Susana es de pena, ¿para cuándo el mamba? Quiero ir, yo fui ayer, la verdad está bueno, está avanzando la obra de este museo fantasma, que lleva más de una década sin sede, poniendo en peligro la impresionante colección de arte moderno que tiene la ciudad de Buenos Aires, soñamos que volviera a tener nuestro Pompidú, nuestro MoMA, ahí en San Tenem, un lugar que realmente tiene una movida cultural ya específica e importante, esto va a ser un broche de oro, y para antes del fin de año vamos a inaugurar la primera etapa, casi 3.000 metros, 1.900 y algo de metros cuadrados, con dos áreas de exposiciones, una en planta baja y una en primer piso, así que creo que está quedando muy bien esta primera etapa, las otras terminarán a lo largo del año que viene. ¡Gracias!